¿Y quién quiere salsa? ¿Bachata? ¿Salsa? ¿Quién querían oír el clubes? Yo creo que la bachata. ¿La bachata? Ok, vamos con una bachata entonces, señores. Recordándole que Amado Caribe Bank es totalmente local para todos ustedes. Hay una canción por ahí que estamos notando que dice... Dice... Dice algo así. Cuéntame, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sintiendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame, tú has venido a dar a mi cuenta Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Dice... Te está gustando Yo me estoy ayudando Como yo te lo mando Dice... Te está gustando Te está gustando El que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedo ser feliz Dice... LoAndo me gusta Eso no me gusta ¡Oh, hey! El que yo sin ti Tú no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Un aplauso señores, 100%